y el fruto es aquel que permanece y para que permanezca debemos estar en la verdad y para estar en la verdad tenemos que guardar sus mandamientos así que toda una conjunción de cosas que vamos a llegar al mismo punto así que le invito a buscar el libro la segunda carta de Juan segunda de Juan así que busquen su biblia, no evangelio según San Juan sino la segunda carta escribió el evangelio, escribió tres cartas y escribió el apocalipsis segunda de Juan, el verso 4 si no trajo biblia o no le alcanza a ver porque la letra es chiquita vamos a mirar toda la pantalla, así podemos leer todo juntos pero si trajo biblia, márquelo segunda de Juan, verso 4, dice así mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando en la mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos de quien del padre, preste atención mucho me regocijé porque he hallado alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del padre y ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos los unos a los otros y ahora te ruego señora vamos a volver a leer no escribiendo no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos los unos a los otros ahora si el 6 y este es el amor que andemos según sus mandamientos este es el mandamiento que andéis en amor como vosotros lo sabéis oído desde el principio bueno vamos a dar un no si denme un fuerte aplauso porque ahí uno está tomando jugo le va a salpicar para todos lados bueno a ver si podemos desenrollar este trabalenguas no sé si se dio cuenta que Juan está diciendo algo de un principio que andamos en esto que esto es esto y volvamos a esto porque en un principio se dijo de esto parece un trabalenguas mi hermano quizás no le ha prestado atención pero va a ver que ronda todo en el mismo lugar y los tres versículos que hemos leído bueno mi hermano se está refiriendo a la misma cosa quiere que lo hablamos a leer para que preste más atención mire vamos a volver a leerlo a ver si me lo puedes poner mucho me alegré mucho me regocijé me puse muy contento está diciendo en gran manera me puse contento regocijo es mucho más que alegre me puse en gran manera porque cuando estuve allí allí de alguno de tus hijos andando en la andando en la verdad Jesús es el camino entonces mucho me regocijé porque muchos andaban como Jesús andaba le puedo decir de esa manera me sigue mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando como Jesús andaba en la verdad conforme al mandamiento que recibimos de él cuál fue el mandamiento del padre que andemos en la verdad la verdad estaba en su hijo su hijo era la palabra viviente me sigue hasta ahí mi hermano no se distraiga para que llegue bien a buen puerto me alegré muchísimo me puse contento de tal manera que me puse tan feliz porque he hallado alguno entre ustedes muchos hijos de ustedes andando en la verdad que seguían el camino de la verdad recuerden que Jesús es el camino la verdad y la vida eterna ¿ven? conforme al mandamiento que recibimos de Jesús ah ahí lo quería agarrar conforme al mandamiento que recibimos de Jesús andar en la verdad conforme al mandamiento del del padre preste atención conforme al mandamiento del padre el padre dio una orden dio un mandato dio una instrucción se la dijo a su hijo y su hijo se lo dijo a sus discípulos sus discípulos se lo dijeron a todos y se alegró muchísimo porque andábamos según el mandamiento del padre ¿lo está entendiendo ahora? de pronto aparece Jesús en escena le enseña a sus discípulos sus discípulos le enseñan a otro y hacen más discípulos ¿qué enseñó Jesús? lo que el padre le dijo Jesús se lo enseña a sus discípulos sus discípulos hacen discípulos y lo encuentran andando en la verdad ¿me sigue? ¿de dónde arranca el principio? del padre del padre todos estaban obedeciendo el mandamiento del padre ¿Jesús se obedeció el mandamiento del padre? sí Jesús se lo enseñó a sus discípulos obedecer su mandamiento y Juan estaba contento porque halló muchos de los que él había discipulado que estaban haciendo lo que el padre le había pedido a todos ¿los perdí mi hermano? ¿o estás acá todavía? la voluntad del padre es que guardemos sus y mandó a Jesús para explicárnoslo y cumplirlo así discípuló Jesús cumpliendo los mandamientos Juan que fue discípulo de Jesús aprendió a guardar los mandamientos Juan enseñó a sus discípulos guardar sus mandamientos y se puso contento volviendo a ver alguno de ellos andando en la verdad conforme al mandamiento del padre parece un trabalengua ¿no es cierto? porque la vamos lo vamos pasando lo vamos pasando pero mire mire que sigue el 5 y ahora te ruego señora ¿y esta quién es? ¿quién será la señora? y ahora te ruego tenemos un señor ¿no es cierto? ¿y quién es la señora? ¿la quién? eso quiero que lo diga ¿quién es la señora? la iglesia y ahora te ruego iglesia ¿puede ser? y ahora te ruego iglesia no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos los unos ¿cuál fue el mandamiento desde el principio? ¿quién dio el mandamiento al principio? el Jesús no el Padre dio el mandamiento que nos amemos los unos a los otros ¿a ver? entonces ahora te ruego iglesia no como escribiéndote un nuevo mandamiento sino el que hemos tenido desde el principio que nos amemos los unos a los otros ¿ustedes recordarán cuando Jesús dijo un nuevo mandamiento ¿cuál es el mandamiento nuevo que dice en la Biblia? que nos amemos Jesús no estaba dando ningún nuevo mandamiento Jesús estaba cumpliendo con los mandamientos Jesús dijo nuevamente les digo no un mandamiento nuevo les doy nuevamente les digo que nos debemos amar los unos porque si Jesús hubiera puesto un nuevo mandamiento hubiera agregado algo lo que el Padre dijo Jesús no agregó ni sacó Jesús vino a cumplir y acá tiene el contexto ¿quién dijo que debemos amarnos los unos a los otros? ¿perdón? ¿quién dijo? vamos a dar un fuerte aplauso entonces porque ahora vamos a entender cuando Jesús un mandamiento nuevo les doy Jesús nunca nunca se hubiera atrevido agregar un mandamiento lo que el Padre puso porque si Jesús hubiera agregado algo hubiera sido un transgresor y todas las plagas de este libro le hubieran caído encima porque el libro dice que el que agrega o el que saca algo lo que está escrito las plagas que están en el libro se le van a venir encima ¿usted cree que Jesús es tonto? no Jesús no enseñó un nuevo mandamiento él vuelvo a decir como Juan dice no como escribiéndote un nuevo mandamiento ahí luego tiene lo mismo que dijo Jesús no te estoy diciendo algo nuevo te estoy diciendo lo que está desde un principio mi Padre me pidió que les enseñe a ustedes y les muestre cómo debemos amarnos los unos a los otros entonces está entendido porque muchos toman este versículo cuando hablan cuando dicen un mandamiento nuevo doy nosotros seguimos los mandamientos de Jesús no los mandamientos estos que están allá atrás muchos se amparan trae este versículo mal entendido que cuando Jesús dijo un mandamiento nuevo doy esos son los mandamientos que debemos guardar armarnos los unos a los otros es verdad si yo amo a mi hermano no le voy a codiciar nada si yo amo a mi hermano no lo voy a robar no le voy a mentir no le voy a quitar a la esposa el perro el gato me sigue mi hermano entonces este mandamiento tómelo como esto no como escribiéndote un nuevo mandamiento dice Juan Jesús no vino a agregar nada Jesús vino a explicar lo que el padre le mandó a decir que debemos amarnos los unos y puso estos códigos para amarnos los unos a los otros por eso dice si vos amas no lo vas a robar no lo vas a matar no vas a cometer con adulterio no darás un falso testimonio contra tu hermano y no codiciarás nada de tu prójimo ¿sabe lo que da el falso testimonio? ¿alguno sabe? ¿cuántos no saben lo que da el falso testimonio? levante la mano tranquilo tranquilo si venimos a la iglesia a aprender dar falso testimonio es decir algo que vos no viste de primera vista cuando vos decís me dijeron esto vos estás dando falso porque si vos no viste no puedes decir lo que otro dijo porque si el otro mintió vos te estás haciendo un cómplice de mentira ¿me sigue mi hermano? entonces cada vez que usted dice algo que le dijeron usted está dando un falso y eso es muy común no solamente en la iglesia en la calle mi hermano hay gente que está presa por falso testimonio era él yo lo vi fue él y él no tiene nada que ver puede tener un cuerpo parecido una cara parecida pero tiene que ver pero si lo apuntaron con el dedo ¿y vos qué viste? no yo lo vi yo tengo un caso mi hermano nunca había un gemelo hermano gemelo sí hace unos años atrás yo estaba en Medea y había uno de sus hermanos había dos hermanos que eran gemelos uno iba a la iglesia y el otro no iba el que iba a la iglesia era hermano gemelo de uno que no iba y uno de ellos trabajaba acá en la terminal y bajó una hermana o bajó una gente de un coso y dice míralo el hermano fumando y fue a la iglesia y se lo dijo a todo tal persona bolloche me acuerdo bolloche bolloche estaba fumando y lo tienen el colaborador como pensé que está colaborando y claro todos lo apuntaron a bolloche y resulta que bolloche el que iba a la iglesia no fumaba el bolloche que fumaba era el hermano que trabajaba en la terminal eran gemelos eran igual hasta que él tuvo que aclarar quién le daba quién le daba crédito que no era y quién lo conocía el otro hermano y tuvo que empezar y dar todas explicaciones claro después que nos dio las explicaciones nos matamos porque el que lo conocíamos sabía que él no fumaba pero el que lo vio daba testimonio si yo lo vi fue él es igual claro pero era el hermano gemelo está entendiendo cómo a veces podemos caer en un pecado porque recuerdan que pecado es transgresión de la y que es transgredir la ley ir en contra o hacer algo en contra de los mandamientos de Dios entonces cuando alguien te diga tal hermano o tal hermana tal cosa pregúntele si él sabe de primera fila o vio para decir lo que está diciendo porque si no vio de primera fila o sea ¿me entienden? ¿cierto? ese hermano está dando falso ese no está obrando en amor ese no está siguiendo los mandamientos del Padre que le enseñó a Jesús y que Jesús le enseñó a su discípulo para que los discípulos nos enseñaran a nosotros nunca de un testimonio si uno lo ha visto con sus propios ojos y para que todo testimonio sea válido tiene que haber dos o tres testigos esto fue lo que el Padre nos enseña si esto se practicara en la iglesia mi hermano no existiría el cuereo ¿cómo lo dicen? el chisme porque estos son los términos modernos ¿no es cierto? no sale cuereo en la Biblia ¿está acá todavía? no existiría el chisme ¿sabe que uno de los mandamientos es no ser chismoso? no lo tengo en mente pero prometo que para el domingo se lo busco ¿pastor? ¿en serio? ¡sí! no se debe ser chismoso así dice la Biblia para el domingo ¿a qué me acuerdas? ¿sí? o ya el Google está trabajando ¿me sigue mi hermano? dice no chismearás no será chismoso ¿usted cree que es de ahora el chisme? no Moisés se aguantaba los chismes mi hermano ¿qué? míralo a este que se cree no será chismoso entonces si somos chismosos dando falso testimonio mentimos le robamos mi hermano no estamos siguiendo los que enseño ¿quién? el Padre el Padre quiere que nos amemos los unos a los otros ¿y cómo nos podemos llegar a amar los unos a los otros? evidentemente no chismeando no no murmurando no no escuestiando no no criticando no y no dándonos falso testimonio porque si hablo de adulterio no se debería ni hablar en iglesia ¿no es cierto? eso tenía que estar descartado ¿no es cierto? y sí mi hermano porque una vez que se aprende esto se practica bien gracias por su amén pero cuando todas estas cosas nos ponen el peso a nosotros ¿sí mi hermano? ¿por qué? porque Juan estaba aclarando que para seguir a Jesús hay que hacerlo guardando los mandamientos no hay otra forma de mostrar y amarnos los unos a los otros no podés amarnos los unos a los otros si no guardamos los mandamientos y este es el mandamiento que no puso Jesús que puso el Padre en Jesús para que Jesús le enseñe esta noche lo voy a repetir 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 para que se vaya aprendiendo porque nosotros tenemos una imagen que no hemos formado Jesús 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 pero Jesús no hubiera venido a la tierra si el Padre no nos hubiera amado a nosotros porque Juan 3.16 dice de tal manera amó Jesús a este mundo así dice no de tal manera amó el Padre a este mundo que Dios todo pasa por el Padre y Jesús vino a mostrar no al Padre pero en la iglesia no hemos aprendido a entronizar solo a Jesús y el Padre bueno ya fue para el viejo testamento no mi hermano está en el viejo y está en el nuevo Jesús vino a adorar al Padre y en Juan 4.24 dice adoraremos al Padre él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad ya le dije creo que fue el domingo pasado cuál es el concepto que yo tuve por muchos años de un adorador cantar cerrar mis ojos largar una lágrima levantar las manos adoremos al Señor ya lo aclaré ya entendí y entendí esto hace muchos años es la expresión más baja de adoración hacer eso la adoración verdadera es aquel que guarda los siete días de la semana los mandamientos del Señor ¿usted se cree que el Padre anda buscando uno que cante mi hermano que levante las manos y lo haga llorar a todo? porque eso entendemos por adoración en la iglesia adoremos al Señor hermano él está aquí y salimos de aquí y atropellamos al hermano no el adorador que busca al Padre que le adore en espíritu y en verdad es aquel que guarda los mandamientos acá acá viene de vuelta el contexto de estos precículos aquel que guarda los mandamientos nos vamos a poder amar los unos a los otros si no guardamos los mandamientos no nos vamos a poder amar los unos a los otros ¿por qué? porque tenemos mandamientos distintos uno puede chismear y el otro no uno puede cuenar y el otro no es como jugar a las cartas que uno te haga trampa mi hermano ¿está bueno jugar a esta manera? no, juguemos para divertirnos pero no para que me haga trampa eso no es ¿me siguió o no? entonces si todos guardamos los mandamientos entonces estamos andando en la verdad ¿vio qué? arriba en su Biblia dice permanecer en la doctrina de Cristo tiene un subtítulo ¿no es cierto? porque bueno los escritores o los que narran estas cosas creen que esta es la doctrina esta es la verdadera doctrina no están equivocados no podemos seguir una sana doctrina si no guardamos sus mandamientos ¿y cuáles son los mandamientos? que nos debemos amar los unos a los otros ¿y cómo nos amamos los unos los otros? guardando sus le dije esto parece un trabalengua nos lleva nos trae nos lleva nos trae pero está hablando de lo mismo él nos amó de tal manera que dio a su hijo no tenía otra forma otra expresión de mostrar su amor dio a su hijo no podía cómo comunicarse con el hombre mostrarle y darle entender cuánto nos amaba que dio a su hijo a ver si con esto me creen que realmente los amo ¿usted me daría el dedo meñique por mí? traigan un cuchillo nadie se cortaría un dedo por mí mi hermano pastor déjeme mostrarle que lo amo no no quiero que te corte un dedo ¿me sigue o no? uff si no ya no me traigo un cuchillo venga el primero que me ama de tal manera ¿quién es el primero que quiere pasar? ¿vos chavo? ¿no? ¿y después con qué te saca? me sigue mi hermano pero él no tenía otra manera de mostrar y como un dios y nosotros hombre ¿cómo no mostraba que nos amaba? bueno les voy a dar a mi hijo que lo vean en carne propia Jesús se hizo carne a ver si viendo a mi hijo entienden cuánto los amo que si no lo ven a mi hijo pues yo los voy a hacer picadillos porque el que rechace al padre rechaza al hijo y el que rechace al hijo rechaza al padre si no tengo otra manera de mostrarte te voy a mostrar de la manera más extrema de cuánto te amo mandó a su hijo para que muera por usted y por mí mi hermano que no somos ni merecedores después que vemos semejante obra de amor lo único que nos pide es lo que Jesús dijo me aman cuando aman a Jesús dice la iglesia guarda mis mandamientos ¿y qué pasa con la iglesia que si guarda los mandamientos? ¿usted cree que la iglesia de Dios guarda los mandamientos? no porque si guardara los mandamientos todos guardaríamos el Shabbat todos santificaríamos su nombre todos adoraríamos a uno solo no a tres ¿están acá o se fueron? ¿están acá o se fueron? porque ahí en el internet me voy a otra página andate a la página que quieras algún día te va a encontrar con la página verdadera y Dios te va a seguir diciendo lo mismo mi ama guarda mis mandamientos ¿por qué no me pueden reconocer que yo soy el que te saqué de Egipto? ¿por qué te tienen que postrar hasta un hombre o una asociación? ¿por qué se postran ante un ¿cómo le puedo decir? una congregación o a un pastor? ¿por qué no se postran ante mí solamente? ¿qué se tienen que postrar ante ellos? ¿por qué tienen que idolatra o adorar a alguien? no, a mí y no te hagas imagen de cómo soy yo porque yo soy espíritu no te hagas imagen en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra ni debajo de las aguas no te hagas imagen yo no tengo imagen y por qué vemos en algún lugar muchas imágenes un Jesús con un corazón que se le sale para afuera de luz están acá todavía se fueron ¿eh? lo ve a Jesús con una una aureola lo ve con unos rayos que salen por acá el corazón siempre con esa carita no te hagas imagen a nosotros nos vendieron una imagen Jesús crucificado y se encarga mucho todavía llevarlo en el pecho pocos amen ¿eh? porque muchos van con el recordatorio acá porque tener la imagen de uno que fue a morir en la cruz por vos ¿pero usted se cree que Jesús está ahí? no ¿usted cree que Jesús está coronado de espinas? no ¿usted cree que Jesús tiene hematoma en los ojos? ¿usted cree que tiene un pedazo de barba arrancada? ¿usted cree que todavía está con los pelos y con una corona de espinas? no mi hermano Jesús está coronado de gloria y está sentado a la diesta de Dios Padre a ver si se puede hacer una imagen distinta nada que ver nada que ver si tiene que hacer imagínese eso mi hermano mírenlo ahí y él está siendo testigo si nosotros guardamos sus mandamientos la señora la iglesia no quiere guardar los mandamientos he hallado a algunos entre ustedes que guardan los mandamientos y me alegré me regocijé dijo Juan de que había algunos que guardaban pero no todos por eso señora iglesia despierta por eso ahora iglesia toma pon a tu posición si sos una señora sos grande si sos grande tenés capacidad de tener hijos y si tenés hijos amamantarlos y si tenés hijos dale comer hacelos crecer y velos crecer mostrar a la iglesia cómo deben guardar los mandamientos porque porque el esposo o el padre quiere que guardemos los porque si no no nos vamos a amar nunca los unos a los otros siempre va a ser del pico para afuera cómo nos vamos a amar los unos a los otros si no guardamos los mandamientos entonces hermano esto es no hay no hay no hay flexibilidad no hay una bueno busquemos una alternativa no, no hay alternativa o guardamos los mandamientos o no andamos en la verdad también una doctrina falsa si usted sigue no tiene tantos capítulos vio esta carta porque no sigue un poquito más en su casa y te va a decir no le digas ni siquiera bienvenido al que viene con una doctrina errada extraña no solamente que no reconozca Jesús en carne sino que no guarde los mandamientos y que mandamientos seguimos lo de los bautistas el bautista te va a decir que el día del señor es el sabat pero que ellos guardan el domingo al final decidiste che pregúntele un bautista te va a decir el día del señor es el sabat pero nosotros guardamos el domingo estamos todos locos sigue un adventista y te va a decir que es un sabat seguí un pentecostal y te va a decir que es un domingo seguí un hermano libre y están ahí pero más que nada es un domingo y a quien seguimos entonces rejece la cabeza como yo a quien seguimos que doctrina seguimos la bautista la hermano libre la pentecostal la católica los musulmanes el viernes el judaísmo el sábado a quien seguimos hay que seguir la verdad que día descansaba Jesús que día guardaba Jesús a quien no sabe el sabat Jesús guardaba el séptimo día porque Jesús vino a guardar los mandamientos no vino a quitarlo vino a cumplirlo ah pero cuando Jesús murió clavó el sabat en la cruz esta es la manera que tiene de mostrar lo que nos ama clavando el sabat en la cruz no mi hermano entonces como se rasque por derecha por izquierda tiene que entender hermano usted que me mira por internet usted que ha venido esta noche voy a estar aquí es imposible amar a Dios y amar a los hermanos si no guardamos los mandamientos y entre los mandamientos ahí está el cuarto recuerda el día del sabat el séptimo día para santificarlo porque yo lo hice santo lo aparté seis días trabajarás y el séptimo reposarás de todos tus trabajos y es día para adorar qué día se adora a Jesús qué día se adora al padre a Jesús lo tenemos todos los días pero al padre lo tenemos en el sabat ¿sabe qué hacía Jesús en un sabat? guardaba el sabat adorando al padre entonces nosotros queremos ser como Jesús pero no queremos guardar sus mandamientos hay alguien que miente hay alguien que está equivocado yo le aseguro que Jesús no es yo le aseguro mi hermano que lo que nos falta es tener el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios quiere lo que el padre quiere él quiere que guardemos el sabat no ha cambiado Jesucristo el mismo ayer lo podemos repetir Jesucristo el mismo ayer hoy en Jesucristo no hay ni sombra de mudanza él no cambia ¿y por qué cambiamos el día de adoración? volvámonos a rascar la cabeza porque nos tendríamos que ir a los principios de la iglesia en los primeros siglos de la iglesia cristiana entraron a estas cosas ¿y sabe por qué cambiaron el sábado por el domingo? para no ser reconocido con los judíos la iglesia esta señora no esta que está acá esta era buena pero esta es la otra la iglesia apóstata no quería tener ser perseguida como eran perseguidos los judíos en los primeros tiempos entonces ¿qué hizo? nosotros vamos a mostrar los judíos guardan el sábado pero nosotros guardamos el domingo porque Jesús resucitó el domingo eso nunca leyeron la Biblia porque el señor del sábado resucitó un sábado porque el domingo a la mañana cuando fue María al sepulcro ya estaba vacía porque él tenía que estar tres días y tres noches los tres días y las tres noches se convieron el sábado esa es la señal a esta generación perversa el que no quiere reconocer que Jesús resucitó en un sábado es una generación perversa y no hay otra señal por eso no lo reconocen a Jesús reconocen el Jesús griego o latino reconocen el Jesús que lo visten reconocen el Jesús que lo pasean por todos lados reconocen el Jesús que lo ponen con el corazón abierto reconocen el Jesús que tiene una aurola a ese Jesús reconocen ese Jesús que resucitó el domingo según ellos pero eso esa tradición nuestra religión dice que Jesús murió lo crucificaron un viernes el sábado de entierro y domingo de resurrección ahí no hay tres días ni tres noches ahí hay un día y medio viernes a la noche ¿cuándo hay un día? de viernes a la noche al sábado a la noche es un día ¿me sigue o no? o es mucha matemática esta no es mucha matemática de viernes a la noche al sábado a la noche es un día y del sábado a la noche al domingo a la mañana mediodía generación perversa adultera no es la señora verdadera es una señora adultera que adultera todo lo que Dios quiso decir no para hacernos prostituir a nosotros que nos prostituyamos guardando un día incorrecto adorando a Dios un día incorrecto guardando un día de reposo un día incorrecto y con esto nos estamos guardando su mandamiento y esto por eso no nos podemos amar los unos a los otros ¿quién me puede decir cuatro líderes religiosos muy famosos en Córdoba? cuatro ¿me puede nombrar cuatro líderes religiosos muy famosos de Córdoba? cuatro ¿no conoce ninguno? cuatro que tengan iglesias grandes líderes líderes cuatro ¿pueden nombrarme cuatro? ¿ah? Carlos Velar ¿quién más? ¿otro más? Raúl y de Real ya tenemos dos ¿dos más? Omar Páez tres ¿uno más? Sánchez bueno ¿no le gustaría que los cuatro estén juntitos a Omar 12? ¿los vio juntos alguna vez los cuatro? enseñando ya que tiene la iglesia más grande enseñando guardar los mandamientos de los cuatro ¿que los líderes religiosos se juntan para mostrarle a todos los más pequeñitos chiquititos los piojos no piojosos los piojitos ¿cómo se deben hacer las cosas? ¿por eso tienen iglesias grandes? ¿usted cree que eso alguna vez va a hacer? ¡no! nunca lo van a hacer ¿por qué? ¿por qué no guardan sus? porque si Velar guardan el Shabbat Raúl y de Real guardan el Shabbat Sánchez guardan el Shabbat y Omar Páez guardan el Shabbat ¿nos deberíamos amar los unos a los? porque si cuatro religiosos que usted me está mencionando guardaran los mandamientos del Señor ¿nos podríamos amar todos los unos a los? ¿habría bautistas? no ¿pentecostales? no ¿alventistas? no ¿metodistas? no ¿libres? no ¿pentecostales? dije ¿usted cree que había esas divisiones? no ¿por qué hay divisiones? porque cada uno interpreta la Biblia como se dé a la gana no interpreta los mandamientos como el Padre nos enseñó desde el principio ¿está cayendo ahora en la prédica ahora? si 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 miráramos lo que el Padre nos dijo del principio ¿qué nos dijo del principio? que nos amemos los unos bueno las muestras de divisiones son la prueba de que no nos amamos los unos a los otros porque si nos amáramos los unos a los otros no habría bautistas pentecostales libre metodista albentista poco amén no habría ¿por qué esa división? porque no estoy de acuerdo con tu forma de pensar le dice un bautista a un pentecostal y un pentecostal le dice hermano libre no ustedes no tienen espíritu no estoy de acuerdo con eso y el albentista yo no estoy de acuerdo con ustedes porque ustedes no guardan el séptimo día ¿me seguís mi hermano? esto le estoy poniendo la luz en sus ojos para que para que podamos ver con claridad que quien está haciendo los mandamientos quien está cumpliendo los mandamientos del señor ninguna de las denominaciones más importantes de la ciudad de Córdoba ninguna porque ninguna de ellos no enseña la verdad ninguno no enseña lo que el padre nos dijo a todos yo tengo ocho hijos mi hermano ¿alguno me gana? ¿si hay? cuatro tres dos que tenga bueno ¿le pone un plato de comida a uno y otro a otro? ¿le va a comprar zapatillas a uno y al otro no le compra nada? ¿qué problema? ¿me sigue mi hermano? ¿si compra helado para postre le da uno sí y al otro no? ¿no? no porque bajo el techo del hogar todos son iguales uno reconoce que todos sus hijos son sus hijos uno más obediente uno más cariñoso uno no te tira un beso ni a palo bueno pero son hijos todos bueno ¿nos podríamos amar los bautistas a los petecostales los libres los metodistas y los adventistas juntos? ¿nos deberíamos amar sí o no? sí ¿cómo nos deberíamos amar? los unos a los otros pero ¿cómo nos vamos a amar si no guardamos sus? nos tenemos que poner de acuerdo ¿se pondrán de acuerdo los religiosos? ¿porque saben las cosas que tienen que revertirse si se quieren poner de acuerdo? primero interpretar la Biblia como dice la Biblia lo que dijo el Padre primer gran problema a mí el Espíritu me guía miren la iglesia llena miren el fruto bueno es el fruto que muestran los religiosos el fruto que Dios dice es otro ¿cómo debemos mirar los frutos? por los frutos se conoce un ¿y qué fruto debo mirar de un árbol? la manzana la naranja si está llena no mi hermano tengo que mirar que el fruto sea gozo paz amor paciencia benignidad fe templanza una iglesia llena no significa una iglesia grande no una iglesia chica no significa que está llena de fruto significa que son muchos ¿perdón? sí uno va a un baile y está lleno si va al baile Manuel Jiménez se va a encontrar está lleno no ¿qué tiene que ver? que esté llena una cosa que haya fruto es otra ¿y cuál es el fruto? esto 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 y esto ¿y cómo puedo tener gozo paz amor benignidad templanza fe mansedumbre si no guardo los separados de mí nada podéis hacer ahora ¿qué pasa? los que intentamos guardar los mandamientos somos criticados por el hermano malo ¿vio cuando están dos en la familia? papi papi mirá no este no fue este ¿quién rompió? no fui yo no fue así en la familia el padre tiene que mirar como corresponde a ver quién fue y no escuché el primero ¿me sigue o no me sigue? porque acá está estamos una sana doctrina o estamos una doctrina enferma yo no le puedo decir bienvenido a uno que no guarda los mandamientos yo no le puedo decir me alegro que estés acá conmigo si no guárdalos ¿cómo puede amar? como Dios dice si no guardamos las mismas reglas imagínense mi hermano hay regla para el pentecostal regla para el metodito regla para el metodito y regla las reglas las puso todo el mismo los mandamientos las puso y para todos iguales hágase la pregunta entonces ¿por qué no se respetan las leyes de Dios? porque cada uno la interpreta como se le da la gana con esto que estamos empezando hace ya vamos ya casi un mes hablando de obediencia bueno mi hermano obediencia sí o no ya no digo tú que dices ahora ¿qué decimos? ¿le vamos a hacer caso al padre o le vamos a hacer caso a una denominación? ¿le vamos a hacer caso al padre o le vamos a hacer caso a un pastor? ¿le vamos a hacer caso al padre o le vamos a hacer caso a lo que hace la mayoría? bueno es una decisión muy personal de cada uno de ustedes yo he decidido obedecer lo que la palabra de Dios dice y si usted decide hacer lo que la palabra de Dios dice bueno mi hermano ya somos dos bueno por el momento yo yo solo nadie dijo dos tres cuatro cinco y como vamos a ver si ahora y mi hermano es fácil por los frutos se conoce un árbol si guardas los mandamientos en ti tiene que haber gozo paz benignidad templanza mansedumbre fe ¿qué más? ¿ah? ah bondad bueno mi hermano empiece a contar tiene esto tiene esto tiene esto tiene esto bueno mi hermano hágase el hágase el análisis no hace falta que le inyecte nada mi hermano no hace falta que le inyecte pipí nada hágase el análisis tiene gozo tiene paz benignidad templanza bueno eso no eso es lo que Dios quiere ¿por qué no lo tenemos? porque no guardamos sus ahí tiene la clave ¿qué te diría? si tenés estás enfermo de algo mi hermano el médico no te va a recetar algo ¿para qué te va a recetar eso? ¿para qué? para que te para que te para que te bueno mi hermano si no hacemos el análisis que no tenemos gozo paz amor benignidad templanza gozo fe ¿qué se cree que nos van a ¿qué pastillitas nos van a dar? guardalos cómprate y tomala 24 horas al día hasta que te sentás bien porque si la pastillita no te da te voy a tener que poner una inyección cuando era chico me llevaron me tenía que poner una inyección ¿sí? y me tocó una enfermera gorda y vieja bueno dale dale prepárate para la inyección ¿qué hice yo? no 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 uno quiere primero la pastillita y después quiere que le ponga en el brazo no mi hermano es más efectivo acá esa se llama disciplina y Dios al que ama lo disciplina entonces es preferible primero tomar la pastillita porque después viene la ¿para qué lo va a hacer eso? para hacer nuestra inobediencia ¿cuál es el problema de tener gozo? ¿alguien se enojaría porque tenga mucho gozo? ¿porque tenga mucha paz? mira la paz que tiene esta no mi hermano no hay contra estas cosas no hay ley no hay nada que te vaya en contra tuyo ¿y por qué no lo tenemos? ¿lo decimos tú en una sola voz? ¿le parece? porque no guardamos sus mandamientos a ver si me repiten en internet ¿por qué no tenemos gozo? paz amor templanza benignidad mansedumbre fe amor porque no guardamos sus ¿y quién tiene la culpa? ¿el chancho o el que le da a comer? los dos porque hay un dicho la culpa no le tiene el chancho que le da a comer no mi hermano con la palabra de Dios todos somos culpables el que ministra debe ministrar conforme a la palabra y si usted es ministrado fíjese que le están ministrando con la palabra usted y yo hemos sido culpables de que hemos aprendido un montón de pavadas en la iglesia que no tiene nada que ver con lo que Dios nos pide si la culpa la tuvo alguien que me la enseñó pero culpa mía fue que no fui a ver si lo que me decían estaba cierto no nos gusta ser responsables es hora de crecer mi hermano los que crecen son responsables yo no le puedo dar no te van a don carne si no son responsables si no tenés la ley de tránsito no tenés la vida de dar un carnet ah está rojo puedo pasar no me lo tenés que saber entonces los culpables somos todos primero el que enseña tiene que el que habla dice Pedro tiene que hablar conforme a las escrituras o sea cuando vaya a una iglesia cuando vaya a un lugar que se ministra a Dios debe hablar de acuerdo a las no de acuerdo a los testimonios no de acuerdo a su experiencia no de acuerdo porque Dios le habla a él no de acuerdo como él cree por eso tenemos tantas doctrinas en la calle recién le dije bautista petecostales libre metodista menonita albentista porque tenemos y porque cada uno tiene su testimonio tiene su experiencia tiene su trayectoria pues no se trata ni de una ni de otra se trata de hablar conforme a las escrituras y quien la escribió el autor de la vida y si él escribió el autor de la vida y escribió esta cosa es porque la sabe bien ah la presidenta dijo que debemos comer chancho que mejor que el pollo y que la presidenta lo hizo el chancho hizo el pollo no ella vende chancho porque tiene chanchería que se como se dice recomienda carne de cerdo está más barata más rica que la carne pero el hacedor de la vida no recomienda cerdo y a quien le hacemos caso entonces a la presidenta Kirchner no mi hermano hay que hacerle caso al autor de la al que hizo el chancho él sabe que hizo un chancho para limpiar la porquería de la tierra y no hizo a sus hijos para que coman la porquería de la tierra por eso le dijo al hombre esto comerás y esto no comerás usted come hace la digestión va al baño y después va al pozo negro a ver que tiró bueno esta es la imagen que le quiero decir cuando se come chancho es la misma imagen tiramos porquería de la tierra Dios hizo un animal para limpiar la porquería de la tierra le dio la capacidad en su cuerpo de comer porquería de la tierra y después no comimos el que comió la porquería de la tierra y en definitiva no era mejor nosotros lo hubiéramos comido de primera mano por lo menos no la comió el chancho y después yo me como el chancho si Dios dijo no es no o vamos a discutir con él ¿se acuerdan Job? señor ta 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 también Job vamos a empezar a hablar un poquito y si me podés responder yo te escucho ¿dónde estabas vos cuando yo hice la tierra? ¿dónde estabas vos cuando hice el avestru? ¿vos sabés cuantos son los años los tiempos de su preñez? ¿vos sabés por qué metes la cabeza en un hueco? ¿vos te atreverías a poner la mano arriba de un cocodrilo? y acariciarte un cocodrilo yo te digo si lo hace te va a quedar sin mano haga la prueba vaya al zoológico date corrupción con cocodrilo no es doméstico y entonces Dios empezó a hablar y Job ¿sabe qué dijo? más vale hubiera cerrado mi pico no sé para qué hablé me doy cuenta que no puedo ni empezar a hablar con vos ni discutir con vos y nosotros queremos discutir con Dios si se come o no se come bueno imagínese que Dios te empieza a hablar ¿vos estabas cuando dice el chancho? ¿usted qué le va a decir? sí vos sos mentiroso ninguno nosotros no hizo todo Dios y no lo hizo todo bueno sí todo bueno para nosotros no todo bueno para comer ¿hizo Dios ese garrillo para que fumemos? hizo la droga para que la consumamos hizo el vino para que nos pasemos en rosca entonces Dios hizo todo lo hizo todo bueno bueno para todo pero no bueno ¿me doy a entender o no? ¿me doy a entender o no? entonces mi hermano ¿usted cree que hizo los mandamientos para algunos sí y para otros no? ¿no? Dios hizo los mandamientos para todos aún incluido Jesús porque cuando Jesús toma condición de hombre aceptó la condición de hombre ¿y qué tenía que hacer como hombre? cumplir los mandamientos mire la imagen venía Jesús bajando una montañita abajo estaba Juan el Bautista William el Sur y se va acercando le dice vos venís para que yo te bautice vos me deberías bautizame que le dijo Jesús Juan vos bautizame porque yo tengo que cumplir con todo lo que está escrito la palabra justicia significa obedecer leyes divinas en tu concepto y en el mío entendemos como justicia hacerlo bueno o hacerlo malo en el concepto de Dios es totalmente otro distinto justicia significa obedecer leyes divinas entonces ¿quién es el justo? aquel que obedece leyes divinas busca primero el reino de Dios y su busca primero el reino de Dios y sus mandamientos cúmplelos y todo lo demás viene por ¿cuántos se acuerdan del domingo cuando leímos Deuteronomio 28? A y B porque todo uno encanta hablar de Deuteronomio 28 los primeros 14 versículos te bendeciré te esto serás travesa no serás cola irán por un camino por siete van a salir ¿por qué? porque abedeces todos mis mandamientos Deuteronomio 28 15 pero si no guardas mis mandamientos si no oyes la voz que estoy hablando vos vas a ir por un camino a pelear con otro y por siete vas a salir corriendo tu vaca nunca te va a tener cría tu esto todo lo que le dijo de bueno se lo puso de porque bendice al que obedece y maldice al que no obedece ¿ha cambiado Dios? no ese le es el mismo ¿sabe cuándo va a cambiar? cuando deje de estar el sol la luna las estrellas y esta tierra entonces él va a cambiar porque mientras que cielo y tierra pasarán a su palabra el cielo es nuevo tierra nueva después que pase el milenio y Jesús tiene otro trabajo para hacer ya no hace falta que sea un salvador ya salvó el mundo ¿me seguís mi hermano? este es el proceso de eternidad entonces mi hermano ¿hay que guardar o no los mandamientos? ¿por qué hay que guardarlos? para que nos podamos amarlos unos a los otros ¿cuál es el sentido de guardar los mandamientos? mostrarle a Dios que lo amamos y si amamos a Dios no hay que amarle hermano estos mandamientos te doy ¿cuáles son señor? los principales Jesús le dijo oye Israel tu Dios uno es a él solamente los vas a servir y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos cuelgan los 600 mandamientos que hay 613 puede ser más entonces mi hermano ponga algún día espero que sea a partir de hoy las balas del remojo ¿por qué quiere Dios que guardemos los mandamientos? para que nos podamos cumplir lo que él quiere que nos amemos los unos a los otros si no guardamos los mandamientos no nos podemos nunca amar los unos a los otros entonces si usted no puede amar a otro ya sabe la respuesta pildorita guárdalos si no te va a venir la inyección si te cuesta amar a otro es porque no guardas los mandamientos porque practicando los mandamientos indefectiblemente vas a amar a tu hermano ¿cuál es tu hermano? una cosa tu hermano y otra cosa tu primo ¿no es cierto? ¿quién es tu hermano? Jesús estaba enseñando le dice Jesús Jesús estoy hablando ahora Jesús Jesús estoy predicando ahora Jesús está tu mamá y tu hermano ahí se dio vuelta Jesús ya con cara de poco amigo le dijo ¿quiénes son mis hermanas y quiénes son mis madres? los que guardan los mandamientos a Jesús no lo va a cambiar en su concepto aquel que guarda los mandamientos él te reconoce como hermano Juan si usted sigue y lo lee en su casa te va a hablar bien clarito son dos diez versículos más ¿lo puede leer esta noche? ¿puede leer la carta a Juan esta noche? es mucho pastor no te estoy dando el santo el santo el santo el santo para que lo lea te estoy dando segunda de Juan para que lea el salmo 19 se manda un discurso el salmista que con cada letra del alfabeto por decir judío mi hermano se manda un discurso tiene 22 letras y se manda 22 discursos ¿por eso es tan largo el santo 119? ¿por qué no lo dividieron y hicieron más corto? porque no se puede cortar el abecedario ese me entiende no le puedo hablar con altura el salmista disertó de cada letra de su alfabeto y cada letra tiene un significado algo que Dios quería decir o puso el abecedario al vicio no mi hermano puso el abecedario para que nosotros mezclándola podamos comunicarnos los unos a los otros cuando mezclamos el abecedario uno habla en chino otro en japonés y no lo entendemos cuando en la casa se habla dos idiomas mi hermano no se entienden ya se olvidó cuando discutió con su esposa porque hablaron dos idiomas distintos vos decís una cosa y el otro dice no se ponen de acuerdo no te entienden no sé vos siempre tenías razón según vos están acá todavía se fueron se hablan dos idiomas en la casa y tenemos el problemón hablan dos idiomas dos hermanos y tienen problemas tiene que estar el padre o la madre interveniendo porque si no me siguen o no ahora una pregunta ¿por qué la iglesia no se entiende? porque cada uno habla con su propio idioma bautista pentecostal libre metodista menorita no sé si me olvido alguno cuando lo repito por las dudas lo dijo todo cada uno habla y por eso no lo entendemos porque no hablamos mejor el idioma de Dios ¿no diríamos amén todos? sí ¿no deberíamos hablar todo el mismo idioma? sí para eso vino el Espíritu Santo para enseñarnos a todos igual no los libres no los bautistas los pentecostales no los pentecostales son puros pilas nomás los pentecostales son todo espíritu y poca palabra los bautistas pura palabra y no tienen cárcel de espíritu entre ellos se sacan la chispa los libres no son demasiado pasivos ni gritan no se aplauden ni música ¿nunca vio las diferencias? ¿o nunca se puso a pensar? ¿y qué iglesia es esta? ¿bautista? ¿pentecostal? ¿libre? ¿metodista? ¿menonista? no me identifico con ninguna trato de identificarme con la señora que dice acá la señora es la iglesia verdadera y la esposa lo sigue el cordero donde quiera que él va aprendió a seguirlo a Jesús donde quiera que él va hagámosle caso al señor guardemos sus mandamientos entonces me vas a poder amar y si vos guardas los mandamientos yo te voy a poder amar porque si no amamos lo que Dios dice que debemos amar que es guardar sus y guardando sus mandamientos nos vamos a terminar amando los unos a los es un juego de palabras da toda la vuelta para decirte mostrarte el corazón de Dios el corazón de Dios son o es guardar sus son las reglas para que nos podamos amar los unos a los otros Dios te bendiga y puedas guardar los mandamientos nos vamos a poner de pie vamos a hacer una presentación de un niño amén si opa ya está cansado vamos a recibir con oferta gracias